Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Cochabamba tiene la mayor cantidad de observaciones. El informe de la auditoría de la OEA ratifica que manipularon el voto y falsificaron actas a favor del MAS. Aseguró que solo hicieron una declaración lanzando una sugerencia. El excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, descartó que hubiese gestado un golpe de Estado en contra de Evo Morales. Reiteró que los derechos de los trabajadores están consolidados y no se puede negociar. El ministro de Trabajo, Oscar Mercado, rechaza ampliar el plazo para pagar el aguinaldo. Verán la adecuación de los sitios municipales a las normas. Los comerciantes del Mercado La Pampa y la Alcaldía acordaron una pausa a las clausuras de las casetas ilegales y la paralización de todas las construcciones. El registro estará abierto hasta las 19 horas de este viernes. Hasta ayer, ocho personas presentaron documentación para postularse al Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. En busca de su quinta victoria de visitante, Bill Ceremán esta noche contra Blooming desde las 20.30 en el Tahuichi con la premisa de mantenerse como único líder del clausura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!